Vamos al tema, mercaderes o puestos a ser despojados de espacios públicos en San Francisco de Macorís. Un grupo de comerciantes del mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís se manifestó ayer jueves en contra de la disposición de la alcaldía de desalojar los espacios públicos que han ocupado durante décadas. Los protestantes explicaron que llevan más de 40 años laborando en estos espacios y que su desalojo sin una reubicación adecuada afectaría gravemente sus ventas y medios de vida. Además, los mercaderes denunciaron que hace años el gobierno central donó recursos para la remodelación del mercado, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención significativa. Los comerciantes pidieron a las autoridades locales que reconsideren la medida y busquen una solución que no perjudique a las familias que dependen de estos espacios para su sustento. Ahí están las imágenes de apoyo. Ese moreno no tiene cara de mercader, ¿verdad? La pregunta del día. Vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted? El reordenamiento de mercaderes del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Vamos a ver. Vamos a, hagamos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted? Reordenamiento de mercaderes del municipio, del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Esa es la pregunta. Muy bien. Bueno, miren, eso se veía venir. Fuese durante la gobernadura, gobernación, la dirección de Siquio NG de la Rosa, que no se hizo, que fue muy parco manejando el tema mercado, prácticamente inexistente, todo siguió igual. Se veía venir. O uno de los fuertes de la campaña de Alex era precisamente el tema de la basura y que había ordenado un poco los alrededores. De hecho, en la campaña se utilizaron videos de Alex teniendo problemas con los mercaderes. La pregunta básica aquí es la siguiente. ¿Es correcto ordenar el mercado y sus alrededores? La respuesta tiene que ser positiva. Sí, es correcto. Es correcto. Ahora, los mercaderes que están protestando al nivel que lo están haciendo, no dejan de tener razón cuando afirman, nosotros tenemos más de 40 años aquí, 20, 30, 10, 15. Y por supuesto que eso no le da derecho a violar las normas, pero hay que entender que han sido las autoridades que hemos tenido, las irresponsables, que no han tocado el tema en el momento que debió tocarse. Usted deja que un tipo se le ponga frente a su casa en la calzada con una mesita vendiendo café. A la semana el tipo compra una funda de pan y posteriormente trae una vidriera, una especie de vitrina, y en esa vitrina mete todo lo que quiera vender, ¿verdad? Y cuando usted viene a ver, le ponen un colmado en el frente. Si usted lo dejó poner la mesita y se olvidó cuando las cosas comenzaron a cambiar y lo dejó ahí, no se queje que usted es responsable de que ese individuo le esté afeando su frente. Claro, él tiene que quitarse, pero para quitarse va a haber un pleito o hay que pagarle, o hay que darle cuarto por el espacio que ocupó. Entonces los mercaderes en ese sentido tienen razón. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer? Yo no tengo, no creo que haya una información fidedigna de cómo se va a hacer, porque realmente hay que resolver el tema de los alrededores del mercado, sea hoy, sea mañana, sea cuando sea, porque definitivamente eso es una situación inaguantable. ¿Cómo se va a hacer? Yo pienso que debiera de garantizárselo, sobre todo a los que tienen ahí, un espacio que puede ser o dentro del mercado o puede ser que la calle se utilice de una manera tal que permita una vía libre, libre, y que en la otra parte de la calle pueda ser utilizada para colocar algún tipo de mecanismo donde esta gente pueda mantener su vianda, lo que venden, y que no se afecte, que se equilibre el asunto. Pero ciertamente hay que enfrentar el tema del ayuntamiento. Pero hay que saberlo hacer porque tampoco se le puede dejar de dar opciones a esta gente. Tampoco se pueden sacar a patadas de ahí, porque vamos a crear una situación más grave. Vamos a crear una situación sumamente difícil y peligrosa. Entonces yo pienso que debe hacerse con prudencia, debe hacerse con... Y tratar de llevarlo a razonar. ¿Realmente ustedes están mal? Ustedes tienen razón porque son las autoridades que han permitido que ustedes estén mal y ahora ustedes están reclamando, pero tienen que quitarse. Vamos a buscar un punto medio. Vamos a buscar un punto medio. Haga cualquier cosa. El alcalde puede hacer cualquier cosa. Cree una comisión local de gente de cierta prestancia que se junte con esa gente. Involucre la iglesia, involucre las instituciones de educación superior, las universidades. Haga lo que sea, pero hay que limpiar el entorno. Ahora, hay que hacerlo con moderación. Hay que hacerlo con sentido de justicia, equidad, equilibrio. Porque ellos se pusieron ahí porque les dio la gana en principio. Pero las autoridades lo han dejado todos esos años, ubicar ese sitio y ya esa prácticamente de ellos. En derecho, si usted ocupa un terreno por 20 años, ese terreno termina siendo suyo. Por un asunto que se llama usucapión, prescripción adquisitiva. E incluso el plazo se reduce si quien reclama la supuesta propiedad vive en la misma comarca, misma comunidad, el mismo entorno en el cual está el terreno que está ocupando alguien. Porque el legislador lo que entendió fue, bueno, pero si usted vivía en el mismo sitio y el tipo estaba ocupando algo que no era de él y usted lo dejó, es porque usted no tenía interés en eso. O no es realmente usted el propietario. O sea, hay que entender esto. Yo no estoy diciendo que ellos, los mercaderes, han ocupado por prescripción y ya son dueños por prescripción. No es eso lo que digo. Estoy poniendo un ejemplo de cómo la ley y la legislación civil dominicana prevé una situación como esa. Así que vamos a instar al señor síndico municipal que haga el trabajo que tiene que hacer, pero con moderación, con equilibrio, con justicia. Porque definitivamente las autoridades son los responsables de que esa gente estén ahí sin que nadie lo tocara durante muchísimos años. Buenos días, Geryan. Buenos días, amado. Buenos días al compañero Francis y buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a todos aquellos que nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Geryan. Amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana. Cómo no, adelante, Geryan. Bueno, miren, según la nota que nos pone la producción, dice que un grupo de comerciantes, dicen que están en contra de la disposición de la alcaldía de desalojar los espacios públicos. Lo primero es que deben saber que el espacio público no es de ellos. Ahora bien, lo primero que tengo que preguntarle a la alcaldía de San Francisco de Macorís es, ¿hicieron ustedes el levantamiento correspondiente y el censo de esas personas que están ahí? Porque ciertamente, como decía el compañero amado, se le ha permitido, se le ha permitido durante muchísimos años que se ubiquen en esas zonas. Desde que yo tengo uso de la alcaldía de los mercados. Entonces, ¿cuál sería la propuesta más lógica? Bueno, vamos a hacer un censo sobre quiénes están aquí, qué tiempo tienen, qué es lo que hacen, qué espacio necesitan o necesitarían o qué espacio están ocupando, y entonces buscarle, plantear soluciones. Es una opción. Primero, ir a la ciencia, porque entonces tenemos que saber cuánta gente son, cuánto espacio se necesita, y buscarle una solución. Ahora bien, con relación a lo de comprar, como quien dice, de darle incentivo a los que están ocupando espacios públicos, eso es, atención al señor alcalde Alex Díaz. Creo, y esto es una opinión, que es un grave error, porque estamos legalizando la invasión de espacios públicos. Ejemplo, yo ahorita mismo quiero ir a tomar una esquina del Parque Duarte, con un chinchorrito, para que entonces la alcaldía venga y me diga, mira, Yerian, para que te mueva de ahí, toma 50 mil. ¡Ah, maravilloso! El chinchorrito lo ha prestado, le doy el 5 mil pesos que me lo presta, y ya está resuelto, me gane 45. Estoy citando un ejemplo. Porque nosotros no podemos hacer legalidad de la ilegalidad. Entonces, creo que, independientemente de la intención, sí, es un incentivo, pero eso tiene que ser de manera organizada. Eso tiene que ser de manera organizada. Eso tiene que hacerse un levantamiento completo de todo San Francisco. Incluso, yo le haría una propuesta diferente. Yo le haría una propuesta diferente a la alcaldía. Yo creo que más que darle dinero, deberíamos estar trabajando en cubículos movibles. Digo yo, no sé, yo no soy, esto es una idea. Bueno, mire, usted le vamos a hacer un cubículo, ese cubículo usted lo va a pagar y ese cubículo se va a mover. Y usted se va a colocar en este lugar, de tal hora a tal hora. Y usted me va a pagar un porciento o un impuesto, y luego usted me mueve eso de ahí. ¿Por qué? Porque yo he estado en todas las ciudades de la República Dominicana. Ejemplo, tú vas al Parque de Barahona, y en el Parque de Barahona se llena de carritos. Pero vea el otro día de la mañana, no hay un solo carrito, y está todo limpio. Pero tú vas a La Romana, a La Romana, y te vas al Parque de La Romana, no en el parque, sino en una avenida que entra directamente al parque, y se llena de carritos. Por una cuestión, yo voy a ver si consigo un video para que ustedes lo vean. Inmensa, una línea, y al otro día tú vas, y no hay un solo carrito, y está todo limpio. Entonces, se pueden hacer cosas que sean sostenibles. Ahora bien, lo que hay que es plantearla, analizarla, y buscarle soluciones viables. Yo no creo que haya que pagarle a la gente para que se mueva de un sitio a otro. Mire, usted me está ocupando ese espacio público, usted sabe que eso es una violación a la ley, le vamos a dar un plazo de tantos días para que usted se mueva de ahí. Si usted no tempera, entonces ya usted sabe lo que aplica por ahí. Pero incluso, tampoco he ido a desalojarlo. Yo creo que debemos ir al tribunal, no sé, Francis, qué tú sugieres. Debemos ir al tribunal para que sea el tribunal que ordene el desalojo de esa persona. Tampoco he ido a ir con una grúa. Y Francis podrá orientarnos sobre ese aspecto, para que entonces, cuando usted vaya con la grúa a llevarse eso, usted dice, no, pero aquí está la autorización, ¿verdad? Y la orden de un tribunal no es la mía. Y usted puede ejecutar. De manera que yo creo que para que no se cometan los errores del pasado, tenemos que estudiar bien los temas, porque yo creo que hemos avanzado mucho como pueblo. Creo que ya hay demasiado nivel intelectual y profesional en este pueblo para estar en este Dimejidirete y esta empujadera y en una tiradera de yuca. ¿Se acuerdan los yucazos y la cuestión de la otra vez? Creo que no podemos volver a eso, porque eso sí que mancharía la imagen de la ciudad. Bueno, gracias. Francis. Sí, mira, primero quiero dar una nota luctuosa. Ha muerto un amigo. Ha fallecido Juan Antonio Moreno Duarte. Ay, no me digas, mi compañero de estudio. Pon la foto que está, y yo sabía que tú ibas... Yo no sabía, ¿y cuándo falleció Juan? Ayer, Gadi Moreno me mandó la foto. Vamos a ver si en el chat de mañana es posible. Yo lo saco por ahí. Me lamento mucho el fallecimiento de Juan. Míralo ahí. Estaba padeciendo, me dice. Sí, hace ya un día. Y le habían imputado una pierna. Sí, sí. Pero por lo demás, tengo entendido que estaba bien de salud. Ha de pasar de ese. Estará expuesto en la funeraria San Francisco, aquí en la calle San Francisco con Ingeniero. Y su pelio será a las tres de la tarde. Es decir, que pasa a sus restos y un abrazo de condolencia a toda la familia. Así es. Él es el papá de este muchacho que es médico, ¿verdad? Sí. Amigo de mis hijos también. Sí. Amigo de Carlos Enrique. Bueno, lamentando infinitamente la muerte de Juan. No nos veíamos mucho, pero siempre lo tenía presente. Y cada vez que veía al hijo, al médico, a José María, que es como se llama, siempre le preguntaba por él y hablábamos de su papá. Sí, lamento mucho eso. Bien, miren. Adelante. Partiendo de la situación que históricamente ha vivido el mercado público municipal, ha sido una continua irresponsabilidad de las administraciones. Repite eso. Ha sido una continua irresponsabilidad de las administraciones. Bien. Creo que es una... Eso lo define... Todo. No puede callar. Ya tú dijiste todo. Todo. Esa vaina es verdad. Porque quien les habla, siendo regidor, llevó la propuesta de reforma a la administración del mercado público municipal. Fue aprobada. Torpediada luego para la ejecución por acólitos, que tenían un gran negocio, que cobraban diario. Y todavía lo hacen, me imagino. ¿Y quiénes son? Porque será bueno... No, el administrador que se pone... Ustedes recuerdan un trabajo que hizo, y hay que reconocérselo a Josefina Camilo siendo vicealcaldesa. ¿Cuál será? Hizo el levantamiento, yo tengo copias, y se establecieron las tasas, se quitó la cogeoca diaria, porque el que tenía tres ravisas, venía y se colocaba ahí y le daba diez pesos al administrador. Y eso pasaba, pero no solo eso, que cuando levantaba el día, y sé que lo hacen todavía, ve que ha vendido dos o tres libritas, sacó lo que invirtió, y se lo vende a otro, el puesto, sin hablar con nadie. Y en la tarde ya es otro, y ese otro trae otro poquito de ravisa. Y así se la van... En esas condiciones, el ayuntamiento no tiene control. Y con respecto a la prescripción, no prescribe los espacios públicos del municipio, artículo 73 de la Constitución. Ni prescribles, ni son animables. Lo puso como ejemplo, que le da un carácter como de propiedad por el tiempo. Pero los 40 años no tienen ningún tipo de derecho, ni hay que llevarlo a tribunales. Más bien lo que Amado quería decir es que la costumbre hace ley. Exactamente. Entonces, lo que yo dije al principio, para referirme al tema, es que la irresponsabilidad continua de administraciones son las que han llevado estos lodos al hoy. Le ha correspondido a Alex Díaz. Yo te voy a decir algo. Basta con que la alcaldía ordene al alguacil, al consultor jurídico, producir, mediante alguacil, las notificaciones necesarias para advertirle y darle una fecha. ¿Verdad? Esa fecha puede ser negociada en el trayecto, pero están advertidos. Y luego llegar a un acuerdo. Sí, vamos a llegar a un acuerdo, pero ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Y qué le vamos a llevar? Yo le doy el espaldarazo a la alcaldía. Lo único que le pido, que se sienten a reflexionar, a organizarse, porque el alcalde lo está haciendo todo él. ¿Cómo así? No se ve la organización del procedimiento a seguir. Él no tiene ni siquiera que salir ni enfrentar a nadie. No, obviamente. Sino que debe de dar la orden ejecutiva para producir esos cambios con el administrador del mercado, los comerciantes, que allí... Conociendo a Álex fue mucho pedido. Bueno, pero le estoy sugiriendo y ojalá que pudiéramos tener una conversación de orientación, porque él estaría llegando a conseguir que verdaderamente, de una vez y por todas, el ayuntamiento tome control de lo que es su propiedad. O sea, mira, los inquilinos, se le hizo una tabla para eso y no están pagando lo que deben pagar. Bien, gracias, Francis. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amados, José Rosa, Francis, Yerlán y a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema, Carolina. Este es el cuento de nunca acabar el mercado municipal en San Francisco de Macorís, una zona totalmente arrabalizada, más allá que un tema comercial. Nosotros lo que tenemos es una arrabalización en el pleno centro de la ciudad, aunque se une fuerte, pero esa es la realidad. Porque una cosa es hacer comercio, una cosa es hacer negocio, una cosa es ofrecer servicios o productos a un grupo de personas. Y otra es usted tener el nivel de sanidad que se supone que debe de tener, y sobre todo cuando se trata de alimentos. Es decir, la palabra que aplica ahí para el sucio es el término asqueroso, si me excusan la palabra. O sea, el mal olor, la peste, la basura acumulada en las esquinas, que ok, que ahora con Alex que se esté limpiando, pero es un asunto momentáneo. Si Alex se enferma o le pasa algo o ya no es al alcalde, el problema va a volver. Entonces, todo lo que se da... Pero, cosa más Carolina, ¿cómo así? Que si Alex se enferma el problema va a volver. O pasa algo, ya no es al alcalde, vamos a tener la misma basura, vamos a tener la misma peste. Entonces el sistema no funciona. Por eso digo... Es decir, que no se está implementando un sistema que... No hay ninguno. No hay ningún sistema. Si no, si él no está al frente... Porque no podemos depender de una persona. Si él no está al frente, tú entiendes que no... Que si, vamos a suponer, ya pasaron los cuatro años mañana, o sea, no hay establecido como un... Ese es mi consejo, Carolina. El ejemplo que tú tienes que poner es lo que pasó, Alex... Cuando salió Alex. El mercado volvió a revalizarse. No es algo sistemático creado para que funcione solo. Con Alex y Alex, no se trata de la persona, sino porque él es el alcalde en este momento. Lo que quiero plantear acá es que aquí se necesita una solución definitiva. Una solución definitiva al mercado municipal. Si se va a les mañana, en cuatro, ocho años, cuando sea que se vaya a ir, y no se toman decisiones de impacto, de impacto real, no vamos a tener la solución. No vamos a tener la solución en San Francisco de Macorís con el mercado municipal. No hay que arreglar la casita y limpiar y ya. Si en verdad se quisiera. Vemos en un momento determinado que desde el gobierno central, en la pasada gestión de Siquio, que esto es una de las cosas de las que ellos se quejan, que se ofrecieron unos recursos para trabajar o lo que sea que se fuera a hacer, se habló y se presentó que se iba a desaparecer lo que es el mercado hoy, de alguna manera, para hacer algo nuevo. Los recursos supuestamente se quedaron en el ayuntamiento, no se empezó, se cambió la idea. Lo que tenemos al momento es que tenemos el mismo mercado de todos los años que conocemos acá en San Francisco de Macorís. ¿Tiene la posibilidad de la alcaldía? Económicamente no lo tienen. Se podrían buscar soluciones importantes con ayuda desde el gobierno central, que sería mucho más fácil porque el gobierno está de lado en estos momentos. Por ejemplo, cuando Alex tuvo que era oposición. Yo pienso que debiera de hacerse un levantamiento, como se dijo aquí. Establecer quienes estaban ahí, hacer un, organizarlo, como dice Yerlán o como sea. Yerlán habla de unos carritos móviles que se muevan. ¿Qué es yo? Una idea. Bueno. Y tú tienes que medirlo para poder saber qué espacio tú necesitas para reubicar. Cuando Félix Rodríguez se le hizo unos módulos, como dice Yerlán, ahí fue donde se establecieron algunos más organizaditos, frente al mercado, o lo que era el parqueo del mercado. Y algunos en la ciudad, que todavía creo que hay un frutero a donde estuvo claro. Exacto. Bien. Que dice Félix Rodríguez. Entonces, fíjate una cosa. Esa política no resulta, si tú no tienes lugares específicos identificados. Si tú le haces un módulo, una carretera o lo que sea. Que se mueva. No, que se la cobren, cobra. No, no. Para que sea de su propiedad y que ellos sepan que es su propiedad que están dañando. Eso es. Oye, Carolina, por favor. No, ¿y qué va a pasar con la gente que se ha apostado en todas las aceras? Muchos de ellos haitianos y dominicanos. Esperando que lo saquen a base de lo que le van a dar. Con la cubeta, con la cubeta, con la cubeta, con la cubeta, en la calle, usando las vías públicas que tú tienes que tirarte por la calle. Pero ¿y los plataneros que utilizan la calle Sánchez completa? Ahí en la San Francisco, antes de llegar a... ¿Qué vamos a hacer? Antes de llegar a referencia, hay una haitiana... Limpiándolo, amado, no se va a resolver. Como un mes, que la veo ahí, con una cosita, vendiendo café y... Esa, si no la mueven de ahí, se queda ahí. Y llegan palmas después y ya se hace un punto y el problema... Entonces, la solución de paños tibios no va a resolver el tema del mercado. Ni siquiera de forma de inmediata. ¿Qué tú propones? Yo entiendo primero que el mercado hay que quitarlo de ahí. ¿Eso no le va a gustar a unos cuantos empresarios multimillonarios que hay ahí? No, no, es que el mercado, en una zona céntrica, estamos hablando... Que todo el mundo lo conoce, pero que nadie se atreva a mencionar. Amado José Rosa, de la vía principal de esta ciudad, totalmente arrabalizada y con un nivel de suciedad intransitable. Lo que debemos estar claro, el mercado ya no resiste un vendedor más. ¿Y por qué no convertimos esa calle en peatonal y cerramos esa vaina y que no pase a nadie? Eso es que le llenamos esa calle de vendedores. Mira, la Olegario Tenare... Claro, porque... Mira, la Olegario... Ponga la imagen, ponga la imagen. Si no estás roto, rómpalo. Exacto, sí, ok. Vamos a... No, esa... Bueno, miren, eso es en la romana. Miren, esa calle completa hasta el fondo se llena de carritos, pero tú vas en la mañana, que yo lo hice ese ejercicio, y tú no encuentras un carrito ahí. Y encuentras eso todo limpio y totalmente barrido. Entonces... ¿Tú dirías qué? ¿Tú dirías que... Tengo yo una idea. Una pregunta. Y eso es la romana. Una pregunta. Tú dirías que la calle San Francisco, en las noches... Se le permita que ya las tiendas están cerradas. Porque así es que... Por ejemplo, el parque más aburrido de la bolita del mundo es el parque de San Francisco Macori. Ahí tú no encuentras nada. Pero óyeme, una pregunta. Tú entiendes que la... Vaya al parque y vayan a comprar agua, alrededor no hay nada. Tú entiendes que la San Francisco pudiera ser convertida, a partir de las seis, en peatonal. Se colocan los carritos de un punto a un punto. Exacto. Y la gente puede ir a cenar, a comer lo que allí se venda, y que ellos se comprometan. Primero, a pagar el importe de un mensualidad. Acuérdate que no estamos viviendo en Europa. Pero mira eso, mira eso. Mira, estábamos con el parrito bien moderno. Bueno, pero... ¿Dónde es así? En el Trastevo. Y yo comí ahí. En Italia. Tú ven, porque yo lo... Hay fin de semana que tú puedes comer comida de chatarra. Sí, pero se puede convertir. Nosotros lo intentamos, aquella ocasión, de que esa calle, la San Francisco, fuera peatonal a unas horas. Exacto. Y que las transversales, las calles transversales, son la única que se utilizarían. No, tú no puedes venir de la fortaleza al parque en vehículo, sino a pie. Pero mira, vamos a colocar la imagen de San Francisco, del mercado de San Francisco, por favor, muchachos. Si el problema es que no le encontramos solución, pues vamos a declarar esa dos calle, la Castillo, y la Salome Ureña, que son las que van a pasarle al mercado, vamos a declararla peatonal. Pero ¿y las situaciones que se viven ahí dentro? ¿Cómo cuáles? Limpieza. Ah, no, eso falta seguimiento. Con lo que tiene que ver con la higiene. El mismo ordenamiento, el mismo ordenamiento del mercado, el pago de los impuestos que se supone que deben de pagar. O sea, esto conlleva un trabajo bien profundo. No es un asunto de que, ok, vamos a cerrar la calle. Vamos a limpiar la calle. Hay que limpiar, hay que pintar, hay que ponerlo bonito. Ahí necesitas hacerse un trabajo integral o desaparecer eso y llevarlo para otro lado.